La edición 17 del Foro Nacional de Turismo, a realizarse del 17 al 19 de febrero en Palenque, fue oficialmente suspendido. La razón que explica esta decisión es el aviso de cancelación en el último momento de varios contratos de patrocinio que resultan indispensables para la organización y buena marcha del evento, informó Fernando Martí, presidente del Consejo Directivo del Foro. Esta es la primera ocasión desde 2003 cuando se realizó el primer foro, que se cancela el evento. Martí lamentó la situación por todos los temas de relevancia para el sector que se iban a tratar en el foro, como la cancelación del nuevo aeropuerto, la desaparición del CPTM y el financiamiento al Tren Maya. Desde luego, la cancelación de este evento no debe cancelar el debate sobre el turismo, hoy más importante que nunca, indicó Martí. El directivo descartó dar, información sobre la cancelación de patrocinios por motivos de confidencialidad pero rechazó que haya temas políticos detrás de esta decisión.